Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.rayocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Entramos el otoño, primero de septiembre. Bienvenido el noveno mes del año y mañana nos regala el cielo una espectacular e increíble noche de luna llena, noche de plenilunio, con la cual comienza una sincronía lunar. Bien, pero bien importante, de aquí hasta enero del año entrante, vamos a tener todos los meses inicio del mes con luna llena. Vamos a tener dos lunas llenas en el próximo mes de octubre. Esto es de muy buena fortuna para quien sabe manejar el mundo de la magia. Pues un saludo para muchísimos oyentes, son muchísimas las personas enlistados, saludar a todo el mundo es casi difícil debido a la cantidad de gente, pero un abrazo para todo el mundo. Gigantesco. Entramos a varios temas del mundo de la magia. El tema tiene que ver con este mes y de aquí en adelante, el destino. Hemos hablado muchas veces de esto en el oráculo del viernes en la noche. Uno construye el destino con las decisiones que toma. Uno construye el destino con la energía que le ponga a la vida. Una decisión bien tomada, un buen destino, una decisión mal tomada, la embarró y las cosas se le complicaron. ¿Qué ocurre? Que tenemos que mirar un poquito que existe una serie de energías paralelas a nuestra vida. Y vuelvo a retomar el tema. Algunas personas pues son escépticas. Ante todo hay una contradicción muy grande porque son personas muy muy creyentes que aducen que todo el mundo de la magia es pura charlatanería, es puro cuento, es puro enredo, que no existe nada de eso. Bueno, son personas que de pronto se dejan llevar por otro tipo de cosas, pero no va a entrar una discusión tonta. Nadie ha podido definir qué es conciencia. Nadie en el mundo ha podido definir qué es la conciencia. No hay ningún científico, neurólogo, psiquiatra de ningún nivel que pueda definir inteligencia. No existe una forma humana. Ningún biólogo, ningún genetista ha podido definir qué es la vida. Y son los elementos que tenemos diariamente. Usted tiene una conciencia. Usted tiene una determinada inteligencia. Usted está vivo y hay muchísimas cosas vivas. ¿Pero qué es la vida? Si un virus que produce tanto daño no está vivo, está muerto. Y si está muerto, ¿por qué produce daño? ¿O qué tipo de vida es esa? O si entramos a hablar un poquito de la física cuántica, todos estamos muertos y vivos al mismo tiempo. Todos esos son temas. ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde quiero llegar con esto? Absolutamente todo tiene una escala de vibración. El color es una vibración. El sonido es una vibración. El olor es una vibración. La luz es otra vibración. El magnetismo es otra vibración. La gravedad es otra escala de vibración. Tenemos una cantidad de escalas de vibración de diferentes índoles que vibran. Están aquí en el plano material. Y tenemos un pensamiento que también vibra. Por eso se ha demostrado la existencia de la telepatía y la percepción extrasensorial. No quiero convencer a nadie de nada. Cuando manejamos este tipo de energías, podemos empezar a ver que las características individuales llevan a determinados estados emocionales y a determinadas conductas en la vida de una persona. Si usted tiene una vida y actúa de diferente forma, obtiene una respuesta a sus actos. O una respuesta con sus actos. Y así sucesivamente. Toda la cultura humana, absolutamente toda la cultura humana, incluyendo la cultura china. Toda la cultura viene de los grandes pensadores de la antigüedad. De unos que se dedicaron a interrogarlo. O de unos genios que traían un conocimiento de nadie sabe dónde. Después hacemos un tema de ese conocimiento extraterrestre de la antigüedad. Pero que dejaron las bases de la cultura tal como la conocemos hoy en día y de la sociedad. Platón, Aristóteles, Jordano Bruno, la cultura romana, la cultura griega, la cultura egipcia, la cultura árabe. Donde nace la escritura ya en la ciudad de Bagdad. La cultura china, de toda esa mano de energías extraordinarias del chi, de la acupuntura, de la brújula. Estamos hablando de una secuencia de conocimientos muy, pero muy profundos, filosóficamente hablando, que han influido en el desarrollo humano. Toda esa cantidad de conocimientos antiguos se llaman magia. Pero la religión, la iglesia, empezó a mirar la magia con desdén, ese conocimiento. Y debía limitar ese conocimiento y creó el oscurantismo. Posteriormente, nace en el renacimiento. Empiezan a ser la ciencia de la pseudociencia. Pero la ciencia se convierte en algo inamovible. Y la ciencia comete unos errores gravísimos, como el que se cometió con Albert Einstein. Llegar a reconocerlo a él como un genio cuando era un manipulador. Cuando fue un estafador. Cuando la gente alaba a Albert Einstein como un genio. Pero no es tal, no hay tal genio. Cuando se lee un poquito sobre la historia de él y de Mileva Maric. Por eso Albert Einstein, hasta el año 1919, aportó algún tipo de tesis, algún tipo de cosas, algún tipo de teorías. De ahí en adelante no volvió a decir ni un carajo. Porque fue el momento cuando Mileva Maric le dijo, usted no me utiliza más. No le doy más información. Hay que leer la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que la ciencia empezó a tener su nivel de ciencia. Diplomas, estudio y una cantidad de cosas que justifica una determinada investigación. Pero la ciencia comete el error más grande. Que es la presunción y la soberbia. Entonces, la ciencia es soberbia. Cuando la ciencia debía abrir las puertas a todos los eventos. Y ya está, no poder demostrar su irrealidad después de una investigación sana. Pues ahí se puede rechazar, pero mientras tanto no. Entonces, la ciencia consideró durante muchísimo tiempo que la gran mayoría de pseudociencias pues simplemente no son aceptadas y entran al mundo de la especulación y la charlatanería. Ok, hace unos 8 mil años de esto venimos hablando y algunas personas me sugieren que hagamos un programa exclusivo sobre lo que es la cultura griega porque les interesa el tema. Estamos mirando con Mario a ver si modificamos algunos programas y hablamos de ello. La cultura griega es una cultura muy rica que dejó muchísima información y más atrás de la cultura griega está la cultura de los babilonios y más atrás la primera cultura del mundo, la más antigua que es la cultura sumeria. Y ellos tenían el mismo concepto original que todos los seres vivimos en un mundo de energías y vivimos en un mundo con una serie de vibraciones a nuestro alrededor y en nuestro entorno fuego, tierra, aire y agua. El poder de la magia. Dentro de la cultura más antigua que es la cultura sumeria aparecen los seres que rigen los destinos de todos los humanos un concepto muy curioso para la época estoy hablando de casi 9 mil años en el pasado y si ya se hablaba del tema que hay entidades que rigen la vida de los seres humanos esto fue amplificado en mayor fuerza en la cultura griega con las móviles las tres móviles las que rigen los destinos posteriormente pasó a la cultura romana como las parcas y así sucesivamente en todo el mundo se le reconoció ese poder básicamente que es la energía de las moiras son entidades las cuales inician un proyecto de vida de un ser encarnado la continuidad la continuidad de esa vida a través de las suertes de la quesis y el final de esa vida hay una cosa bien interesante en este tema el único ser que tiene conciencia de ser y que tiene la capacidad para manipular la naturaleza es el ser humano si nosotros habláramos de el creacionismo que Dios creó todo cuanto existe ya sabemos que Dios no existe y que todo el cuento es su génesis es mentira luego viene la parte del evolucionismo de Charles Darwin pero hoy sabemos que Charles Darwin pues se aprovechó también de un alumno para hacer su tesis y que hay muchas cosas que no encajan con la evolución como por ejemplo los cocodrilos porque los cocodrilos nunca evolucionaron jamás tampoco las tortugas tampoco los insectos tampoco los chimpancé ningún tipo de homínidos ni de primates han evolucionado la manzana tampoco ni la pera venga pero porque no evolucionan las plantas porque no evolucionan los animales porque el ser humano sí porque es la forma de que vamos a justificar que soy más que los animales porque evolucionamos y de dónde venimos porque hay un salto evolutivo entre los homínidos los primates y el humano no existe el famoso cuento de su eslabón perdido y por qué no aparecieron y siguieron apareciendo en el mundo otro tipo de humanos que evolucionaran en otras ramas en otras áreas ¿por qué? solamente somos nosotros y el concepto de que somos únicos si somos únicos es que tenemos algo muy especial claro tenemos un espíritu tenemos una energía y en la vida de cada ser humano ocurren una cantidad de eventos impresionantes a los cuales no hay una respuesta ni para los cuales hay una explicación ¿por qué pasó algo? ¿por qué no pasó? ¿por qué se tiene una corazonada? ¿por qué hay una premonición? ¿por qué hay algunas personas que tienen buena suerte otras no tienen buena suerte? los micos los tigres los elefantes los orangutanes las hienas los lobos los conejos los perros ninguno de ellos tiene suerte nada el tigre sale a cazar por instinto solo a cierta tres de cada diez y no es por suerte pero los seres humanos si tienen suerte y pueden tenerla y pueden perderla entonces hay una gran variación de ellos la suerte un tipo de energía que cubre a la gente que cubre cada vida que cubre cada espíritu en la antigüedad se conocía y se identificaba ese tipo de energías en todas las culturas se habla de ese tipo de energías entonces hablamos de las moiras las moiras son quienes cuidan controlan o terminan un destino nosotros somos quienes creamos el destino dentro de la cultura griega que existían tantas festividades mágicas la base más importante del dios fauno el dios pan original que después se convierte en fauno nace de la cultura griega allí también nacen las ninfas allí también nace el fauno allí también nace toda esa cantidad de cosas mágicas que posteriormente se unen con las otras culturas del norte de Europa llegan a tener muchísima información de África y se crea todo ese universo místico mágico de poder Platón hablaba mucho de ello el alma entonces no es un tema caprichoso no es un tema del porque si no es un tema que tiene raíces y que podemos constatar diariamente nuestra vida de acuerdo con nuestras vivencias empezamos a encontrar ese tipo de vibraciones empezamos a encontrar ese tipo de cosas que van acompañando de una o de otra forma nuestra vida son las tres móviles los tres poderes las tres energías las tres fuerzas tales de Mileto que fueron los más grandes filósofos y pensadores igual que Pitágoras él hablaba de ese Arje de esa energía y esa energía que tiene una cantidad de fenomenología importantísima parecía que tales de Mileto hubiese encontrado todos los discursos de Hermes de Hermes Trismegistus si al creador de la tabla esmeraldina del arquetipo maestro de la filosofía hermética la hermenéutica y también más adelante también en gracia creador del el elenismo que es la religión griega una cantidad de cosas de rituales impresionantes en Egipto pasaba lo mismo y así exclusivamente todo el mundo buscando identificar esa cantidad de energías que coactúan simultáneamente con nuestra vida entonces la magia posee ese poder total no es simplemente un comentario hay una cantidad de historia detrás de todo eso y las moiras actúan sobre la vida de los seres humanos ya han actuado siempre que hemos olvidado todo eso sí por el diario vivir por el afán de la vida por la cotidianidad y porque simplemente nunca estudiamos y muy poca gente habla de ese tema pero el mundo está volviendo a ese tema empezamos a encontrar una cantidad de películas una cantidad de series una cantidad de documentales una cantidad de información y la gente empieza y aparece en no sé cualquiera de los canales pagos 3, 4, 5, 6, 8 películas todas relacionadas con el mundo de la magia y sigue y hay una cantidad de identidad y empatía grandísima que tiene todas las personas con ese mundo a todo el mundo le gusta la magia a todo el mundo y todo el mundo quisiera descubrir y ver y sentir y tener un poder claro todo el mundo tiene poderes lo que pasa es que no toda la gente quiere sacar el poder que tiene dentro de sí mismo pues pues los conjuros antiguos de la cultura griega es a través de las moiras que liberan muchas de esas energías una cosa es hablarlo y uno puede llegar a decir mire eso pasa esto y esto y esto y esto y hay tal cantidad de cosas pero son palabras la única forma que usted vea si le funciona sí o no es que lo haga pero aquí es donde entramos a algo muy muy grande del mundo de la magia lo primero un libro mágico un ritual mágico un talismán o un elemento mágico a pesar que tenga todo el poder no actúa si usted no se mueve usted puede tener en la puerta de su casa el mejor deportivo del mundo por decir algo un Ferrari no con lo que les acaba de pasar que vergüenza digamos un Mercedes Benz ya que está ganando la fórmula 1 Mercedes Benz y Ferrari quedó re mal un super automóvil super deportivo un Mercedes Benz divino así espectacular usted sale mira su carro se sube se sienta se cruza de brazos y le dice yo quiero estar en Santa Marta venga me dijeron que usted es el mejor carro del mundo lléveme a Santa Marta y puede patalear llorar chillar pelear insultar todo lo que usted quiera el carro va a estar ahí así sea electrónico va a seguir quieto que tiene que hacer colocar el el código ya no se usa llave sino el código y encender el motor ok empezó a darle vida elemento fuego la chispa de la vida el motor vive vive como Frankenstein el carro vive se prenden las luces tal pascual ya funciona y empieza a tener vida ahora usted dirige ese carro a donde quiera si usted actúa en su vida todo le funciona si usted no actúa la magia no le sirve así sea la magia más poderosa hay que luchar bien siempre ha existido el comentario sobre la magia magia gratis no hay magia buena no hay magia mala no hay no existe eso no es que me están haciendo magia negra no eso no existe es que yo quiero conocer un mago o una bruja blanca eso no existe de hecho una persona que se llame no yo soy una bruja blanca yo soy una sacerdotisa wicca ya esa persona hay que desconfiar ya hay que poner en tela de juicio porque no sabe ni de lo que está hablando primero no hay magas blancas ni magas negras ni azules pollitos ni verdes solo hay magia y la polaridad de la magia es constructiva o destructiva que es constructiva y que es destructiva simultáneamente y que depende exclusivamente de lo que hay en el corazón del mago o de la bruja no más y un buen mago una buena bruja debe conocer tanto de magia constructiva como de magia destructiva y mantenerse en el reequilibrio si lleva a algún extremo la magia ya sea por la bondado o por la maldad las dos pierde son graves una bruja y un mago debe mantenerse en el equilibrio entonces magia gratis no hay hay una ley que es la ley de la compensación la ley de la compensación tiene un concepto muy antiguo de la filosofía hermética es el concepto más simple dice el concepto que si usted quiere una mogolla y tiene una moneda debe dar la moneda para tener la mogolla si usted tiene una mogolla y quiere tener la moneda debe dar la mogolla para tener la moneda eso es el equilibrio universal pero si usted pretende tener la mogolla sin dar la moneda o tener la moneda sin dar la mogolla eso nunca va a funcionar porque rompe el equilibrio en los pactos de la magia como en los pactos de la muerte y como en los pactos de las moedas y en todos los pactos mágicos donde uno se une con una determinada frecuencia de energía y empieza a actuar haga de cuenta que usted tiene un grupo de whatsapp y se une y ese es un grupo muy bacano montamos en bicicleta todas las mañanas a las 4 de la mañana salimos hacemos mercado hacemos un asado el fin de semana somos un grupo chévere ok usted quiere entrar a ese grupo tiene que dar algo y así funciona si usted va a entrar a una universidad o va a hacer algo o va a aprender algo tiene que dar algo por eso el mundo está tan equivocado en una cantidad de preceptos gente que quiere no es que yo quiero que me den gratis yo quiero que a mí me den estudio gratis comida gratis habitación gratis todo gratis que pasaría si un pueblo un pueblo reclamara todo gratis del gobierno del estado no estoy hablando de política debería leerse los libros de la república de platón entonces un grupo de personas dice que yo quiero que el gobernador nos dé todo gratis porque es obligación del gobierno mantenernos ok y de dónde sale todas las cosas que el gobierno va a necesitar para devolverle a su pueblo si todo el mundo quiere todo gratis y no hacen nada y si no entregan la mogoya o no entregan el centavo cómo el gobierno puede hacer aparecer de la nada lo que el pueblo quiere que le den el estudio gratis y dónde se pagan los profesores el profesor no va a trabajar gratis porque tiene que comer hay que construir entonces los obreros que van a construir los edificios deben comer si hay que comprar los ladrillos para hacer la universidad o el colegio o la escuela hay que pagarle que producen los ladrillos si el que produce los ladrillos dice yo no voy a hacer nada pero que el gobierno me mantenga pues nunca van a existir nada porque se rompe que la ley de la compensación mira esto es el mismo lo equivalente igualitico que la gente estando en la casa un día por la mañana se levanta el papá la mamá los hermanos todos dicen no es que yo quiero que a mí me den todo gratis no me voy a levantar de aquí de la cama y el papá se queda mirando a los hijos y a la esposa y dice ah bueno yo también quiero que me den todo gratis tampoco me levanto de la cama y la esposa dice pues yo no me voy a levantar de la cama y los hijos dicen yo no me voy a levantar de la cama a mí me tienen que dar todo gratis entonces toda la familia se quedó en la cama todo el día llegó la noche tienen hambre no hay monedas para tener la mogolla porque no hicieron nada pero tampoco hay nadie que vaya a darles porque el que les va a dar también está esperando que le den y es una cadena de todos los que espera que le den entonces esta familia lleva ocho días sin comer se empezaron a enfermar quieren médico gratis no hay médico gratis lentamente que pasó que se fueron muriendo uno detrás de otro porque eso es el final cuando la ley de la compensación se pierde el equilibrio el final es que se disuelve un país que no sabe administrar sus recursos se disuelve y llega a la crisis una familia que no sabe administrar sus recursos se disuelve una persona que quiere todo gratis se disuelve en la magia no hay magia gratis no hay magia negra no hay magia blanca ni de ningún color ni hay sacerdotes ni sacerdotisas hay brujas magos hechiceros hechiceras encantadores encantadoras sacerdotes los sacerdotes son los que están en un templo y se dedican a enseñar son sacerdotes pero están allá en un templo y sacerdotisas las personas que no están dentro del templo que no son monjas ni monjes son o bien aprendices o son magos o son brujas que quien coloca el título nadie porque es que aquí no hay escuelas aquí la magia no se paga con billetes no hay una escuela donde aprender magia porque esa es la magia que está dentro de cada ser humano es que yo voy a ir a una escuela wicca bueno pues vaya me cobran dos millones mensuales usted verá es que al final me van a entregar un título de bruja ajá sí pero es que eso no tiene validez en el mundo material en el mundo físico eso no sirve para nada usted quiere un diploma de bruja hágalo bájelo de internet imprímalo y pégalo allá en la pared imagínese si hay médicos abogados ingenieros que trabajan en los gobiernos con diplomas falsos que tienen universidad con registro en el ministerio de educación que tienen pruebas de saber que tienen una cantidad de cosas en una sociedad y son diplomas falsos pues la brujería una bruja o un mago nunca le van a dar reconocimiento social jamás así estudie usted donde haya estudiado y le den un diploma pues si quiere bájelo de internet péguelo si ve a una persona que tenga un diploma de bruja o de mago desconfíe no todos tienen ese poder interno para hacer todos absolutamente es la energía entonces dentro de la ley de la magia la compensación viene muerte por muerte si usted causa una muerte se pagará con otra muerte vida por vida si usted da vida obtendrá vida si usted da la muerte obtendrá muerte si usted da vida obtendrá vida pago por pago usted quiere la mogolla da el centavo quiere el centavo entregue la mogolla es como el trueque o el intercambio ofrenda o sacrificio una ofrenda es dar algo que le cueste no es que yo le voy a ofrendar a la vida ay pues que me ayude para conseguir plata para que el negocio venda y voy a ofrendarle la vida es el amor que le tengo a la vida el amor a mis vecinos el amor a mis amigas nada eso no funciona no busque el facilismo no busque estafar a la magia porque la magia es muy celosa y si usted se aprovecha la magia la magia le va a cobrar de alguna forma pero le cobra o bueno más que cobrarle de alguna forma usted tiene que pagar por eso decía la abuela bruja lo que por agua viene por agua se va una ofrenda es hacer algo que a uno le cueste y que puede hacer para ayudar a los demás una ofrenda es toda la semana se ir a comprar dos arrobas de purina y ponerlas en platicos para alimentar gatos de la calle pero no es que se hace una vez no se hace siempre uy pero es que una arroba son 40 50 mil pesos para mantener los gatos de la calle eso es una ofrenda un sacrificio bueno el sacrificio es más difícil es renunciar a algo que uno ama mucho es renunciar a la pereza es renunciar a un vicio es renunciar a algo que le hace daño pero que uno quiere es renunciar a una determinada comida pero no es solamente lo de un día no es renunciar es hacer un sacrificio que le cueste y al hacer el sacrificio conviértelo en una ofrenda son leyes son leyes de la magia al igual que la ley del efecto invertido la ley de la compensación es inevitable el hombre que trata mal a una mujer tiene que aguantarse que la mujer termine tratándolo mal la ley de la compensación recuerde siempre es la misma ley del flujo y el reflujo todo lo que va viene todo lo que sube baja no hay un día eterno ni hay una noche eterna el día sigue a la noche la noche sigue al día por la eternidad hay pequeño y hay grande en la misma proporción y en la misma medida hay algo infinitamente pequeño y hay algo descomunalmente grande hay algo mediano pequeño y hay algo mediano grande la ley de la compensación el flujo y el reflujo la polaridad todo eso es filosofía la vieja filosofía de Hermes un mago o una bruja deben aprender no es simplemente decir cosas por decirlas sino realmente tomarse un tiempito y aprender reconocer la naturaleza porque toda la filosofía está expuesta en la naturaleza ver como los árboles caen ver como los árboles crecen ver como los árboles se deshojan todo ese proceso es lo mismo y todo tiene una compensación todo el equilibrio cuando quiero obtener sin dar pues no tengo nada pueda que obtenga al principio pero después voy a perder lo que recibí y así sucesivamente el destino es exactamente así en el destino nuestras decisiones nos llevan a obtener la suerte y la suerte va unida muy 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 fuertemente con la ley de la compensación cuando uno empieza a darle a la vida empieza a obtener más cuando uno deja de darle la vida empieza a obtener menos porque así funciona el árbol del mango que da muchísimo mango es un árbol muy pero muy fuerte otros árboles que dan muy poquito son muy pequeños no tienen que dar la compensación actúa en todo la quesis es la moira de las suertes las tres moiras acompañan cualquier destino que una persona inicie le aclaro las tres moiras solo sirven para un destino no sirven no es que voy a tomar tres decisiones en la vida me voy a casar empiezo un trabajo diferente en una empresa y me voy a viajar a otro país todo eso son tres destinos distintos a pesar que usted los ejecuten el mismo día cuando se casa involucra a otra persona en su vida ese es un destino doble hay que mirar que va a pasar allá hay que hacer un sortilegio antes de casarse antes de embarrarla hoy hay muchísima gente que se casó hace unos años atrás está diciendo si pudiera volver al pasado no lo hago de cada diez matrimonios once están arrepentidos de haberlo hecho entonces es un destino aparte empezó un nuevo trabajo en otra empresa ese es otro destino uno aparte porque es que sucede que se casó hoy empezó un trabajo nuevo y dentro de ocho días en quince días en el trabajo va a conocer a la persona de la que realmente se va a enamorar se le complicó el destino el destino del matrimonio y el destino del trabajo se le empezaron a complicar y se fue a vivir a otro país bueno son tres destinos diferentes por eso hay que tener tres moiras diferentes el aceite sagrado de la rueca tiene mucho poder muchísimo poder para los destinos y muchísima suerte esto es algo que es voluntario de cada persona no es algo impuesto no hay premio no hay castigos es magia si usted quiere hacerlo lo hace si no quiere hacerlo no hay problema no lo hace la compensación es exactamente igual usted es libre hacer un pacto hacer un sacrificio o hacer una ofrenda o ya si quiere subir de nivel muerte por muerte o asumir la responsabilidad de vida por vida muy poca gente acepta esa segunda parte vida por vida es muy difícil porque usted no va a asumir la responsabilidad de una vida nadie quiere asumir la responsabilidad de una vida pero todo eso actúa la vida las moiras las parcas la muerte los destinos la suerte eso forma parte del curso las velas de las moiras son unas esculturas supremamente hermosas hay que encenderlas hay que quemarlas hay que dejar que liberen todo su poder mágico el aceite de la rueca solamente lo encuentra en ofiucu.com vienen varias cosas en camino en este mes de septiembre póngale actitud póngale ganas usted puede manejar su vida y usted puede cambiar sus destinos y usted puede cambiar su existencia si realmente quiere en sus manos están las decisiones por encima de las tormentas por encima de los momentos más difíciles por encima de las circunstancias y situaciones más complicadas siempre hay solución actuar es una solución no vencerse mirar opciones mirar alternativas al principio es difícil como todo pero lentamente paso a paso vibramos en una escala distinta Mario en la ciudad de Bogotá amigo mío muchísimas gracias un abrazo para usted y a toda la gente linda nos vemos les recuerdo ya están las consultas conmigo sortilegios proyectos de vida con Junior todo lo que tiene que ver con alta magia un abrazo para todo el mundo nos vemos chao chau increíble ah chau p amor chau 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 Gracias.